La vicepresidenta del conjunto, Paulina Galvez, nos entregó todos los antecedentes para que la comunidad se entere de esta actividad que se desarrollará entre el 10 de junio y 3 de julio próximo en la sede del Deportivo Magisterio. Bueno, ahora estamos ensayando porque ya se nos acerca un curso que vamos a dar el día 10 de junio, el próximo martes, y hasta el día 3 de julio. Los días martes y jueves, desde las 8 y media hasta las 9 y media, este curso consta de dos bailes, cachimbo y morenada. ¿Dónde se va a realizar? Aquí mismo en la sede del Club Deportivo Magisterio, que se encuentra en la calle Juan Portal, entre Orellas y Riquelme, justo frente de la puerta de la escuela artística. Pueden participar menores desde los 15 y 16 años de edad en adelante. Los alumnos aprenderán bailes nortinos, como el cachimbo y morenada. Sobre futuras actuaciones del conjunto, Paulina Galvez nos dijo. Bueno, nosotros todos los años tenemos encuentros nacionales en distintos puntos del país. Este año, en principio de año, ya tuvimos el primero, que fue en Temuco. En Temuco, y allí participamos ya, pero representamos a la ciudad más que nada. No es una competencia, sino que es una presentación de todos los conjuntos de magisterio de Chile, que lo organiza la FEFOMACH, que es la Federación de Folclor de Magisterio de Chile. Ahí participan todos los conjuntos del país. Nos informó que ellos participarán próximamente en el encuentro de Vicuña y comenzarán a prepararse junto al conjunto Guara Guara, para lo que será el próximo nacional de folclor en nuestra ciudad, el año 2017. Hay un calendario que se desarrollará durante los años 2014-15 hasta el 2017.